Hola, yo soy esa persona que sube vídeos como un tiempo y luego desaparece. Sí, sí, la sinvergüenza esa, efectivamente. Hola, Miriam Mosby, encantada. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? Bueno, no me enrollo mucho más. Si me notáis acelerar es porque he quedado ya. Mi padre se está duchando porque no tiene mañana el hombre para ducharse. Y... ¿Vale? ¿Qué ha sido de mi todo este tiempo? Tengo una sencilla explicación. ¿Os acordáis del vídeo ese que subí? De que había tenido que dejar el curso, lo voy a dejar por aquí. De inglés que estaba haciendo. Bueno, pues me llamaron otra vez por si quería terminar de hacer la última parte que quedaba. Y yo dije que sí. ¿Qué implica eso? Que he tenido que ir todas las mañanas, 6 horas, al curso de inglés. O sea, mi mañana se ha cortado mucho. Pero teniendo en cuenta que ya era la última parte y que me llamaron una semana tarde. Tenía tres semanas para prepararme. Bueno, he tenido tres semanas para prepararme un examen completamente diferente al que yo me estaba preparando con Cambridge. Porque el examen que se hace con esta gente, que es con la Cámara de Comercio, es el examen de OFO. Y yo me estaba presentando al examen de Cambridge. ¿Vale? Bueno, pues... En fin, ¿qué el examen es hoy? Bueno, ya tampoco el spoiler, ¿no? ¿Qué necesitas? Sí, seguro que lo ponen en el título. Pero bueno, sí, el examen es hoy. Estoy un poco acelerada porque me cago las patas abajo. Y... Depende un poco de la suerte. Porque yo el listening y el reading lo llevo bien, la verdad. De hecho, las difíciles se me suelen dar mejor que las fáciles. Las fáciles como que te lo sirven en bandeja, ¿no? Y yo digo, no. A mí me gusta complicarme la vida. Pero bueno, que si me ponen un examen fácil yo tampoco voy a decir nada. Y el writing, Dios quiera que sea un email informal. Porque el email formal lo llevo regular y lo que llevo fatal es el speaking. Es el speaking. Dios, si es que se me da fatal. Se me da fatal improvisar en español. O sea, eso de como bajo presión, ¿no? La presión es, mira, yo al trivia no puedo jugar. Al cajú tampoco puedo jugar. ¿Por qué? Porque es que me pongo que me cago las patas abajo. Porque de pronto es como que me preguntan, ¿no? Todos los así a mi persona y tienen un tiempo para responder. Y es como... ¿Sabes? No, lo llevo fatal. Es que ni en el colegio, ni hablando con mi hermana que está practicando inglés con mi hermana. Ni ahí por esa estaba tranquila. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque ya es que ya no puedo hacer más. El día del examen es hoy. Y es tarde. Pero encendré todas las velas que tengáis, por favor. Que sale un Padre nuestro a todo lo que le sepáis rezar. Mira, ¿qué cosa más mona han puesto en Colón? Es un libro. O sea, es un armario, un mueble. Y tú puedes traer aquí tus cosas. Te lo lleva el que quiere y puedes traer más. Qué guay. A mí me encanta. Lo que pasa es que no hay ninguno que me guste buscar. Bueno, después de todo el día sin pasar por aquí, tengo actualizaciones nuevas. Estuve haciendo el examen. Cuando llegué a casa os cuento, porque no me había parado así ahora en mitad de la calle a contaros a una nina. He estado en el gimnasio y me siento súper bien porque llevo sin ir desde el jueves pasado. Y la verdad es que mi cuerpo ya lo estaba viendo como a gritos, ¿no? Pero ya estoy reformada, soy una nueva persona y ya me siento perfectamente. Eso, voy a ver si me llego al día. Que quiero comprar chocoflake porque se los vamos a llevar a los niños que les gusta para desayunar. Y dos huevos kinder. Ya estamos de vuelta. Se me ha hecho un poco tarde porque... Cosita, ahora os cuento. He ido al supermercado número uno buscando a ver si lo encontrado. Bueno, he ido a la tienda de mi amiga Elena a ver si lo tenía por hacerle gasto a ella. No lo tenía, lo acababa de vender. Y huevos kinder tampoco tenía. He ido al supermercado número uno. He mirado y tampoco había. Se iba acercando la hora de que fueron cerrando los supermercados. Pero, para el disgusto de lo mal que lo pasa en el gimnasio, me he comprado dos pizzas. Esta y esta. Uf, pensaba que me había comprado la pizza de piña. Qué susto, pero no. Es que no había mucha variedad porque la de... La de verdura y, bueno, la carbonara es que es mi favorita del mundo mundial en todos lados. Pero la de verdura de Dr. Edgar está buenísima. Me encanta esta pizza. He ido a Mercadona. Tampoco tenía. Y ya por fin, en el día, he conseguido comprar los huevos kinder. Que he comprado tres huevos kinder porque uno es para mí. Uno me lo merezco yo por campeona que soy. Aunque la última vez me tocó de regalo en el huevo kinder como una cosa para ponerle los perdones a los zapatos. Pero bueno, una nunca deja de ser una chica... O sea, nunca termina de ser una chica mayor. Y por último, no para llamar, es importante encontrar los chocoflakes. ¡Yuh! 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 Se me han caído todos los papeles que tenía la bolsa. ¡Yuh! Y ahora, como no iba a ser menos, pues voy a ver si me ducho. Que estoy deseando... Ducharme porque, bueno, poco a perro muerto. ¿Era necesario ese clip? Posiblemente. No. Pero... Pero bueno... Ahí se va a quedar. ¿Vamos a fingir que nos sorprende que esté grabando esto al día siguiente? No. Llegamos al examen, nos dan los cascos, nos explican cómo funciona. Y empezamos con la primera parte que era el speaking. Que como ya veníamos previendo, fue un poco caos. Bueno, fue muy caos. Fue horrible, fue fatal. 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 De hecho, en una de las partes te salía para comparar cuatro fotos. Bueno, te salían cuatro fotos. Tú tenías que elegir dos y tenías que decir las ventajas y las desventajas. No fui capaz de acabar con una. Así que... Ese es el nivel de lamentable que tuve yo en el speaking. Me pone nerviosa, taquicárdica. Pasamos a la siguiente parte. Listening. La verdad que muy bien. Hubo una parte de la que se me quedó pillado, pero guay. Como yo iba bien. Reading también muy bien. Me enteré prácticamente de todo. Yo también lo veo bien. Y cuando pasamos al writing, os dije que llevaba preparado el email formal. Bueno, llevaba los dos. Pero llevaba más preparado el email informal. Bueno, pues me tocó el formal. Y luego, en la segunda parte, te dan a elegir. Entre. Bueno, era ensayo y ahora te podía salir. La review o el artículo. Y yo controlaba el artículo. Bueno, pues me dieron a elegir entre ensayo y review. Elegí la review. Y puse toda la carne en el asador. Tirando de estructuras más complejas. Porque era consciente de que el speaking me había salido fatal. Nada más salí del examen, ya te dicen el listening y el reading. Porque los corrige el ordenador. La primera nota en la que me meto es en el listening. Para mi sorpresa, me había salido fatal. Fatal. Es que no había llegado al B1. Me salió fatal. Ya me quería como... Un poco cortar la perna. Después me metí en el reading. Y para mi sorpresa también, me había salido perfecto. Súper bien. O sea, tengo la máxima nota. O sea, todo lo que hice, lo hice bien en el reading. Porque ahora quedaba un poquito confiar en la suerte de lo que pudiera pasar en el resto de notas. Y ahora las otras notas te las daban de dos días a dos semanas. Y yo así. Intenté dormirme la siesta. Y mientras me estaba durmiendo la siesta, llegaron el resto de notas. Y el writing lo tenía... Bueno. Como que me lo había jugado mucho. Pero bien. Y el speaking también lo tenía bien. Lo tenía de B1. O sea, ahí es que si tuvo que aparecer la virgen o algo... No sé, no sé, no sé, no sé. Es que se me apareció. En fin, que tenía un B2. Dos B1. Y el otro pobrecito, mi listening. En el cual yo confiaba bastante. Tío, siempre me salió muy bien el listening. Pues ese día no. Me salió bastante mal. Y... Bueno, pues el resultado fue que gracias al maravilloso reading que hice, perfecto, espectacular, maravilloso... La amenda de la herenda ya tiene su B1. Y... Santa Papua. Si tenéis cualquier duda porque os vayáis a presentar el examen de ofo y queráis que explique las cosas más detalladas o más cualquier cosa, me las podéis dejar en los comentarios. Y no me importaría, incluso, hacer otro vídeo explicándolo. Pero es verdad que... Que... No sé muy bien la idea que tenía con este vídeo, pero que... Era enseñaros que he ido, me he presentado el examen, lo he aprobado. Santa Papua. Y adiós muy buenas. ¡Que nos vemos la semana que viene! No, no, espérate, espérate, espérate. Voy a empezar a subir vídeos como de... Que he ido grabando semanas anteriores. Incluso tengo uno del verano de cuando vinieron mis amigas. Pero claro, en este tiempo no he podido subirlo. También lo voy a subir. Y suscríbete a mi canal si es que no lo has hecho. Nunca sé exactamente dónde queda eso. Y ahora ya sí, sin más dilación, nos vemos la semana que viene.